El sistema de la seguridad social en estado español nos obliga a que los empleadores y empresas aseguren las contingencias provisionales de los trabajadores. Estos son enfermedades provisionales y accidentes de trabajo. Estas contingencias pueden estar cubiertas por el Instituto Nacional de Seguridad Social, pero la mayoría de los empleadores o empresas eligen las mutuas que hoy en día se llaman mutuas de accidentes y enfermedades provisionales de la seguridad social. Estas mutuas son las que se encargan de cubrir las contingencias y también de muchas más actividades. La mayoría de ellas también tienen sociedades de prevención que actúan como servicios de prevención ajenos en nuestras empresas. Es importante conocer la mutua que tenemos en nuestra empresa, intentar conocer su sistema de funcionamiento. También podemos y estamos obligados a dar nuestra opinión a través de los comités de seguridad y salud y a través de los delegados de prevención sobre el funcionamiento de la mutua. Nuestra salud laboral depende mucho de las funciones que nos dé esta mutua. Por tanto, te invitamos a que conozcas la mutua de tu empresa, que participes en el sistema de salud laboral de tu empresa y que nos pidas consejos a la Federación de Servicios, tanto las federaciones territoriales como las sectoriales.